Jorge Escobar fue la última persona que tuvo contacto con el niño y las investigaciones revelaron que tenía rasgos sexuales atípicos y una conducta sexual exacerbada. La pregunta del día es ¿Cuál es el espacio o lugar más bonito que tiene tu país? Según tu opinión, déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Antes de iniciar quiero decir que este video estará en colaboración con un colega mexicano que se llama Pepe Misterios. Te sugiero que visites su contenido porque tiene muy buenos videos. Ahora sí, el día de hoy quiero hablar con él de la desaparición de Tomás, un pequeño, muy inocente, que se vio en una aterradora situación en Chile. Pero sin más dilaciones, yo soy Tesla y esto es TES Misterios. Sara Sofía Galván en Colombia, Tomás Bravo en Chile y tantos niños inocentes que afrontaron situaciones terribles para que todo un país reflexione acerca del abuso y la debilidad de las leyes a la hora de imponer justicia. El caso de Tomás Bravo es un ejemplo de la descomposición social. Veamos. Ocurrió en Chile, en la región de Bio Bio, en la localidad de Carilipún. En este lugar vivía el pequeño de 3 años y 7 meses, hijo de Estefanía Gutiérrez y Moisés Bravo. Sus padres se separaron y Tomás estaba bajo el cuidado de Estefanía. El día 17 de febrero, el menor salió de su casa a las 7 de la noche con su tío abuelo, Jorge Eduardo Escobar, quien lo llevó a un cerro cercano a buscar unas vacas. Una hora y media después, Eduardo regresó a casa e informó que su sobrino nieto se había perdido. De inmediato, se avisó a las autoridades de la localidad y se reunieron cerca de 500 personas, entre carabineros, bomberos y voluntarios dispuestos a peinar los cerros de la zona. Infortunadamente, la búsqueda no arrojó resultados inmediatos. Al día siguiente, las autoridades entrevistaron por segunda vez a la única persona que les podía ofrecer información para el hallazgo del pequeño. La última persona que vio y estuvo con el niño fue Eduardo Escobar y su versión es la siguiente. Iba con él de la manito y después me tocó echar las vacas y lo dejé ahí parado y después me fui abajo a sacar las vacas y cuando regresé, el niño no estaba, lo busqué, lo grité y no contestó. Tal vez, caminó hacia la carretera, no sé. Ambas familias, la materna y la paterna, comenzaron una serie de acusaciones por la responsabilidad de lo sucedido con Thomas. Al mismo tiempo, la noticia se abrió paso por las redes sociales y comenzaron todo tipo de hipótesis. Cientos de cibernautas manifestaron la indignación del hecho y las preguntas empezaron a ganar rating. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño estuviera a esas horas de la noche acarriando vacas con su tío abuelo? ¿Por qué no estaba la madre o el padre con el niño? Alguien comentó que la realidad en el campo es muy diferente a la de la ciudad porque los vecinos se conocen, las viviendas no son cercanas y se realizan algunas actividades propias del campo como recoger a los animales en la noche. Al día siguiente, la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, dijo que su hijo era muy inteligente y él conocía el camino de regreso a casa porque muchas veces habían subido a los cerros. Entre lágrimas, la madre pidió que le devolvieran a su hijo y agregó que no haría nada en contra de las personas que lo retuvieron. Y entonces se abrió la primera hipótesis del caso. Tomás se dirigió a la carretera y ahí alguien lo recogió o secuestró. Por otro lado, las familias en conflicto por Tomás Bravo discutieron en una guerra verbal de acusaciones. Un familiar paterno expresó, me da rabia, tengo impotencia, un niño de tres años, siete meses, que lo lleven al campo con un hombre que es así, es como largarle un cordero a un lobo. Se refería a la historia del colismo del señor Eduardo Escobar y a sus conductas extrañas que comenzaron a salir a la luz pública. Palabras incendiarias que hicieron que los vecinos volcaran su ira contra la modesta casa, espacio que fue testigo mudo de la risa y la alegría del pequeño Tomás. Y que ahora era blanco de una lluvia de piedras, insultos y palabras de condenación contra el tío abuelo. A pocas cuadras, en una humilde casa de la plaza de armas de Arauco, vive Moisés junto con su padre Eduardo, una pequeña familia que comparten sus luchas y tristezas. Esta vez el turno era para Moisés. En medio de una entrevista, él dijo, solo pido un descanso digno para mi hijo. Y aseguró que hubo muchas situaciones extrañas en la desaparición de Tomás. Me enteré por Estefanía y salí corriendo hacia el lugar. Allí vi toda esa gente dispuesta a ayudar a encontrar a mi hijo. A las 2 am, alguien gritó que Tomás había sido encontrado y la sirena se activó, pero desafortunadamente todo fue una falsa alarma. Muchas personas creen que fue una estrategia de cortina de humo para trasladar el cuerpo de Tommy a otro lugar. Además aseguró que la versión del tío abuelo presentaba muchas incoherencias. Según dijo Eduardo Escobar, dejó al niño solo durante 5 minutos y al volver ya no estaba. Así que, ¿cómo se pudo perder en 5 minutos? ¿Por qué razón avisó una hora y media más tarde y no corrió inmediatamente a su casa para avisar la pérdida del niño? Es muy extraño que haya ido a Arauco en busca de un evidente tarotista antes de dar aviso a Estefanía acerca de la desaparición del pequeño. Hay acusaciones serias que apuntan al tío abuelo, que en últimas es el único sospechoso. Pero veamos qué ocurrió los siguientes días. El 18 de febrero, la policía de investigaciones se dirigió a la casa de Eduardo Escobar para realizar un peritaje y se encontró con un grupo de personas enfadadas que querían linchar al tío abuelo, a quien culpaban de la desaparición del niño. El 19 de febrero, Eduardo Escobar entregó sus declaraciones y mostró un gran interés por colaborar con la investigación. Llevó a la policía a la zona donde, según su relato, el niño se había perdido. En este punto, se inicia una búsqueda con alta tecnología, drones, aviones con cámaras de alta resolución, el único satélite chileno en órbita y centenares de efectivos peinando la zona día y noche dentro de un área de 8 kilómetros. En redes sociales, muchos chilenos pedían que se consultara a videntes para saber el paradero del niño. Muchos otros comentaron que el niño ya no estaba con vida, que buscaran su cuerpo. En televisión apareció Moni, una vidente mexicana que aseguró que encontrarían el cuerpo del pequeño muy cerca a su casa. Mientras tanto, un grupo de perros rastreadores fueron llevados hasta el lugar y una perrita especializada en esta labor condujo a los investigadores hasta la carretera. Esto alegró a muchos y se unieron a la hipótesis de la madre del niño. Era posible que alguien hubiera recogido al niño en la carretera. Mientras tanto, la policía de investigación avanzaba en pesquisas, interrogando a familiares y testigos e interviniendo comunicaciones. Las brigadas de búsquedas se organizaron en cuadrillas. El fiscal José Ortiz decidió ampliar el radio de las pesquisas, integrando más cuadrantes de rastreo. En la mañana del viernes, 26 de febrero, la policía verificó el cuadrante 24, ubicado a 3 kilómetros, donde el pequeño fue visto por última vez. Entraron a una propiedad privada, vieron rastros de sangre y tierra removida. En un lugar lleno de pastizales, había una zanja cerca del río Ricky. En esta zanja hallaron el cuerpo del pequeño Tommy. Su ropa correspondía a la descrita por la familia en el momento que reportaron la desaparición. Un hallazgo doloroso que mataba las ilusiones de cientos de personas que esperaban encontrarlo con vida. El presidente Sebastián Piñera se unió a la tristeza de un país entero y expresó, Nos duele y conmueve profundamente. Segundos después, dirigió unas palabras de condolencia a los familiares del niño y gratitud a las instituciones que colaboraron con su esfuerzo y compromiso. Y es aquí donde se cierra este episodio de incertidumbre y se abre paso a uno más fuerte. Jorge Escobar fue la última persona que tuvo contacto con el niño y las investigaciones revelaron que tenía rasgos sexuales atípicos y una conducta sexual exacerbada. Por esta razón fue detenido como posible autor de un homicidio simple. Las personas de la comunidad llegaron hasta el lugar donde las autoridades lo tenían retenido y querían linchar a este presunto culpable. Entonces la policía tuvo que intervenir y trasladar al hombre hasta Langol, una comisaría que estaba un poco más retirada. Marchas de protesta se reactivaron en la localidad exigiendo una justicia ejemplar. Desde el hallazgo del cuerpo de Tomás comenzaron las investigaciones para determinar qué había pasado realmente el día de los hechos. El primer informe entregado por la brigada de homicidios de la policía de investigaciones fechada el primero de marzo declaró que la causa del fallecimiento fue indeterminada. Hasta se llegó a hipotetizar que fue una muerte natural. Algo que me parece desconcertante porque Escobar fue detenido el mismo día que se encontró el cuerpo del menor. Y pese a que en primera instancia se especulaba que existían pruebas que lo vinculaban al homicidio desde el Ministerio Público, Escobar quedó libre y sin medidas cautelares y solicitaron conocer los resultados de las muestras de ADN que se le tomaron al acusado y que, según la defensa, demostrarían su inocencia. En este punto, muchas personas dejaron de incriminar al señor Escobar, incluso dijeron que era una buena persona, muy discreta y silenciosa. Lo que sí quedaba claro era la inconformidad de los ciudadanos ante una pésima intervención de las autoridades que, lejos de aclarar los hechos, los escondían bajo el concepto de secreto y reserva. Estefanía publicó en su cuenta de Instagram, ¿cómo es posible que mi hijo lleve más de dos meses en medicina legal? El medio de comunicación radio Bio Bio tuvo acceso a un documento de 31 páginas firmado por odontólogos del Servicio Médico Legal. Un procedimiento ordenado por el fiscal José Ortiz con el fin de encontrar la causa del fallecimiento del pequeño. Se especulaba que había fallecido por asfixia. Según el informe, el cuerpo de Tomás presentó lesiones dentro y fuera de su boca, señalando elementos de procedencia humana, los cuales deberán ser analizados en un examen genético. Se verificó que al menos nueve de sus piezas dentales presentaban desplazamientos. Por último, el documento concluyó que el niño fue accedido antes de su muerte, confirmando participación de terceros en el fallecimiento del niño. Mientras estos hechos se conocían, la comunidad manifestó que sospechaban de otro individuo y culparon a un sujeto apodado el Memo, quien tenía antecedentes penales. Usuarios aseguraron que Héctor Saez, más conocido como el Memo, había sido visto rondando por el mismo sitio donde había desaparecido Tomás. Sin embargo, decidió declarar voluntariamente para ayudar con el proceso de búsqueda y se le tomaron muestras de sangre, pruebas que fueron claves para la investigación. Estoy convencido de que no van a encontrar ninguna prueba en mi contra, porque el día que el niño desapareció, yo no estaba allí. Aseguró Héctor Saez a Chilevisión Noticias. Y concluyó diciendo que estaba dispuesto a colaborar con fiscales y tomarse pruebas de ADN siempre y cuando no se sintiera presionado o amenazado. Y, aparte, desmintió cualquier lazo de amistad con la familia del niño Tomás Bravo. La familia exige con esto respuestas acerca de cuándo, cómo y en qué circunstancias o quién o quiénes son los responsables. Cuestionamientos que deben ser resueltos. Por el momento, la investigación continúa desarrollándose en secreto y se están clarificando las diferentes hipótesis que han surgido por la desaparición del niño. Las autoridades afirmaron que están en espera de los resultados de estudios toxicológicos de tejidos y genéticos. Una vez procesados, aportarán los elementos de diagnóstico y causa de muerte. Lo cierto es que el 14 de abril, tras una reunión realizada entre la Fiscalía Regional de Bio Bio y los padres de Tomás, los abogados detallaron ante los medios nacionales que aún se desconoce la causa y fecha de muerte del niño. La familia del pequeño Tommy manifestó que después de esta larga espera, su pequeño hijo al fin podrá ser despedido con las honras fúnebres que merece. Regálame tu cósmico like y que las dudas te acompañen. Si te gustó esta colaboración, no olvides seguirme en mi canal de YouTube como Pepe Misterio. ¡Gracias!